Bueno, es una reunión que ha sido más de diagnóstico, le hemos pedido a la administración que haya medidas urgentes porque la situación ya es alarmante y no estamos preocupados sólo de lo que vaya a pasar en esta campaña, sino de lo que va a pasar la campaña que viene. La situación complicada de precios y de costes de producción se va a sumar a una situación de falta de producto y al parecer no parece que vaya a llover. Por tanto, hay que tomar medidas inmediatas y coyunturales, medidas de liquidez que ayuden a los agricultores no sólo a afrontar esta campaña que va a ser mala, sino también a afrontar las campañas siguientes.